Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy aquí con suscriptores Me encuentro en mi place, si André, como que te encuentras jugando con suscriptores Y como que estas en tu place, bueno, me encontraba jugando Arsenal chicos, estoy super enviciado En Roblox, créanme que No dejo de jugar, van a decir muchos André, yo siempre te miro conectado y nunca subes Videos, chicos, eh, pues para los que Se estén quejando, pues si Tienen razón, tienen razón, la verdad No he estado subiendo videos Porque la verdad me tomé unos pequeños descansos Pero ya volví, ya volví, ya no voy a tomar descanso Ya voy a estar a tope aquí Subiéndoles videos todos los días, estén pendientes Del canal porque ahora si ya va a haber video diario Y quería el día de hoy Traer como una noticia muy épica que les va a gustar A muchos de ustedes, así como Dicen el título chicos, Roblox acaba De lanzar animaciones Gratis para todos ustedes, para que ustedes las vayan Y las canjeen, yo sé que a muchos de ustedes les gustaría Tener animaciones, eh, bastantes Cosas, ya saben que Roblox nos está escuchando Y pues está regalando bastantes cosas Para los usuarios que están ahí a tope Jugando todos los días Roblox La verdad es que me pone muy feliz Porque por fin Roblox lanza unas animaciones Y pues nada, el día de hoy les voy a enseñar A conseguirla chicos Y también les vengo trayendo una noticia muy muy épica Pero antes de todo Antes de darle la noticia épica Que les va a gustar mucho Quiero que todos ahorita mismo Dejen su like si te gustan los Robux O te gustaría tener O si, eh, te gustaría tener más Robux Si es el caso que tienes Y si no tienes, te gustaría tener tus primeros Robux Deja tu like ahorita mismo en este video Si te gustaría, si te gustan los Robux Si no das like en este video Quiero que sepas de que vas a entrar en una maldición Y jamás vas a tener Robux Así que, ¿qué esperas Papu? Deja tu like Y pues nada Para darles, eh, pues prácticamente El inicio Para poder conseguir estas animaciones Pues lo único que tienen que hacer chicos A ver voy a Voy a cerrar el juego Eh, lo único que tienen que hacer Es irse a Roblox obviamente Ni modo que te vayas a GTA V Se van a Roblox chicos Se van a ir al catálogo Y ya que estén aquí en el catálogo chicos Lo único que tienen que hacer Es darle en Buscar Les va a seguir así Les va a aparecer esta bandejita Y aquí le dan de menor A mayor precio Van a decir Android Pero pues siempre salen las mismas cosas Oh, metieron estas cositas La verdad no las había visto Pero como les digo Van a decir muchos Android Pues siempre salen las mismas cosas A ver Me metí en otro lado A ver Otra vez A ver Relevancia Ahí está Perfecto Ustedes le van a dar Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y en un lado Caso Van a encontrar Una animación chicos Aquí como pueden ver Tiene una animación Se llama Stadium Y acá Este lado Está la otra animación Que se llama Salute Y Tit Que son como Puedes hacer como Como si fueras un ogro Y pues nada Tú la puedes obtener Miren O sea Voy a utilizarle a mi personaje A ver como lo hace A ver Eh no carga ya Ay no Me cae gordo en mi personaje chicos Mi personaje como que está bugueado Ay Roblox y sus bugs A ver Voy a agarrarla chicos Voy a agarrar esta Y pues Se la ponemos La verdad Eh Estas animaciones Son bastante chidas Ya saben que pues Ustedes cuando vayan caminando Van a poder caminar así Van a poder hacer Diferentes animaciones Van a poder incluso saludar chicos Que chido O sea Como les digo Todos ahorita mismo Vayan a hacer todo esto Porque pues Imagínense Nos están metiendo Estas animaciones Que la verdad Son bastante épicas Imagínense Las cosas que se pueden hacer En Fortnite Las están metiendo Roblox Que épico verdad Pero bueno Casualidad Lo dudo Pero bueno Eh Ustedes van a poder conseguir Estas animaciones chicos Obviamente Eh Si quieren equiparlas Se tienen que ir al avatar O equiparlas Desde que las ponen Pero por ejemplo Si yo Quiero poner esta animación A ver Vamos a esperar un momentito A ver Es que mi avatar Está como bubeado chicos No sé que pasa con mi avatar Miren No carga A ver Ahí está Ahí está Vamos a poner esta Está cargando Es que como les digo chicos Estas animaciones Al parecer Son súper nuevas Créanme De que muchos de ustedes Yo sé que Ya las han de haber conocido Porque yo sé que muchos Se la llevan ahí Viendo el catálogo Porque tienen Roblox Y se la llevan ahí Checando Pero pues muchos Que ni siquiera checamos el catálogo Porque pues O no tenemos Roblox O simplemente tenemos rato sin jugar Pues no habíamos visto Estas animaciones Que están bien chidas Eh Estas animaciones Obviamente Si tú las equipas Que pues no sé Por qué razón No se equipen Como que se buguea No sé si tengas que tener El R El este no Forma de De avatar No sé si necesitas tener ese Porque estoy viendo Como que no Pero se queda cargando Es lo que yo digo What the fuck Porque no No está disponible La animación Aquí para verla Perterminado Pero me imagino A ver Voy a intentar entrar a un juego No sé chicos Si ahorita Todos los juegos Sean compatibles Con estas animaciones Porque en serio Se me hacen súper hardcore Súper avanzadas Es tanta tecnología Para nosotros chicos No sé con qué botón sea Chicos A ver Estoy picando todos los botones Y no Pero debe haber un botón Me dijeron Hay unos suscriptores Que con el alt F4 Se hace A ver No me tiran No se crean chicos En serio La verdad Estoy investigando Y pues al parecer Algunos juegos no son compatibles Todavía no tienen Como la interfaz Como el botón indicado Pero no tardan en metérselo Y pues nada chicos Quería comentarles Porque en cuanto estoy grabando esto Es que acaba de salir Y pues quería Que muchos de ustedes se enteraran Para que también Pues los que no saben Que salió esto Que sepan Y pues que lo puedan utilizar Y pues más que todo Ya saben que dentro de muy poquito Ya va a estar utilizado En todos los juegos Ante todo chicos También quería avisarles De que en la descripción Chicos van a tener Una aplicación La cual está haciendo Un sorteo de Robux Entre todos los que vayan ahí Chicos La aplicación está diciendo Que solamente tienen que darle Like a las noticias Son bien poquitas noticias Que acaban de meter En esa aplicación nueva Yo la verdad Lo he visto en bastantes Youtubers de Roblox Y pues también Se las quería recomendar Y pues nada Esta aplicación No me está pagando Ni nada Solamente quería recomendarles Porque esta aplicación Ya la he visto Que varios youtubers La suben Y pues He visto que si Le están dando Robux A todos los que están ahí Utilizando la aplicación La aplicación se llama Nana News Y la van a tener En la descripción Para que la busquen Ahí en la Google Play Y pues la puedan utilizar Así que bueno chicos Hasta aquí sería El video de hoy Espero que les haya gustado mucho Nos vemos hasta la próxima Chao chao Y esperen el video de mañana Chaito Chaito